Ché, ¿alguien está esperando un poco de métricas? Ok, había un par en las redes que decían que Ricton no iba a venir, que siempre que no se tomaba el avión decían eso. Por favor, competidores, al escenario. Tenemos a Nahue MC de Mar del Plata. Y Ricto desde Chile. Las esquinas pueden pasar, los invitados pueden pasar, por favor. Chicos. ¿Se escucha, se escucha? Ricto, vas a arrancar vos, ¿no? Sí, sí, se escucha. No hace falta que toques el micro, chequea el audio nomás. Aló, 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 ¿me escuchan? Bien, bien, bien. ¿Se puede subir un poquito más? Sí, sí, le pedimos al sonidista. Podemos subir un poquito más el micrófono de Ricto, por favor. No, la esquina más, la esquina más pesada. No le hay nada así para hacer acto de presencia. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Chequea el sonido, por favor, chequea el sonido. Aló, aló. ¿Me escuchan? Sí. Ya. Amigo, cuando quieras. Espérate. Tranqui, tranqui. Alguno que... Ahí vamos a bajar, tranquilo. Ahí va gente para tu lado. Tranquilo. Arranca cuando quieras. Ya. Está con Ricto. Vamos, vamos. GG. Partimos con el round 1 entonces. Ey. Mundialistas. Una clica surrealista. Se creen Gunther y son chetos. Son como cumbia ninja. Dictan estructuras ultra vistas como fórmula resultadista. Son como una IA en una pista porque no tienen ninguna pizca de humanista. ¡Uh! Y hay que expresar la realidad para ser un artista. Tu clu, arisca. No triunfa en rap ni triunfa en freestyle. No tienen buenas barras ni siendo de un club barrista. Ya que tu junta nunca triunfa en una cumbia tu realista. O sea, tú realista. Y retírate que... Sorry, sorry. Una cumbia tu realista. O retírate que aunque tengas tu carisma... ¡Oh! Se me fue, pero... Suave, déjenlo que se tome un minuto, por favor. Tranquilo, Rito. Para ser un artista, debes decirles que siente. No sirve que tires, esquiles y mientes. Afuera suben sin límite los índices de crímenes y muerte. Aborígenes sin suerte, indígenes sin víveres y líderes circense. Prefiero que critiquen como opine mi mente, antes de que me indiquen como un títere viviente. ¡Oh! Porque en Argentina, pronto la miseria iguala. A que ni hay gana. Hay una delincuencia que ni ampara. Y sus letras parece que ni hablaran. ¿Solo querías fama? Habla más de Argentina la francesa que ni arcana. ¡Oh! Tú vienes de la costa, pero no vas a pescar nada. Porque soy el pez gordo y tú el pez carnada. Es un falso. Es un falso pirata porque no da balas. O un falso vikingo porque no va al jala. ¡Oh! ¡Oh! Yo ocupo la lengua como arma. Like Lamar. Cuando él ocupa la lengua, Dalai Lama. Es normal que en la lama, aduki, eco, o el que le da like y lana. ¡Oh! Es el argentino más falso y con más cara. Prefiere cartarle a Mike Tyson que a Mike Dana. ¡Oh! ¡Oh! Le canta un violador que estuvo tras barras. Eres como a Mike Tyson en Nevada porque en el Mike Tyson ando tan mal que mi oído lo desgarras. ¡Oh! Y sus barras transmiten menos que un micromachín. Y manchas el micro con tu maldito machismo. Hoy te doy más shot que el mariachi machingón. Hoy te marchas del hip hop. Esto es Marshall y machingón. ¡Oh! Como rain against the machine doy Rachel la prosa. Hoy se derrocha más sangre que Rochar de Watchmen en una mocha de Marshall. Mis estructuras son tan grandes y rechonchas que haré que Botero saque la brocha. Naho es duro. Líneas de sac en la tocha. Ricto es duro. Líneas de sac de la rocha. ¡Oh! Y como Rochar en mis líneas surgen líneas subversivas y él la subestima. No sabe lo que es ganarse el pan y su bebida tirando en el subterrimas. No le afecta si sube el IVA. Su querida madre paga hasta su benzina. ¡Oh! Vive en una casa super fina suspendida y con pose de surf perfila. Tiene ¡Oh! Tiene solo una canción que habla de su super vida y su peor problema es barrerle a su vecina. Le chose y dijo donde duele e inspira pero la piel de un puto maniquino sufre heridas. ¡Oh! Y yo también era MND y fuera me dejé. Es que tú eres del SD y yo desee desde Bigel. Tú eres más de Inject Tarté y yo de Inspecta Deck. Tú eres más de Ser Gangster y yo de Sebladé. ¡Oh! Tú eres más de Ferrari GTB y yo de Ferran MD. Yo soy más de Hall & Air y tú del Hall of Fame. ¡Oh! Y tú del Hall of Fame. Vamos, vamos, vamos. Pero me... Hall of Fame. Haré toda la vida R.A.P. Tu reggaeton y trap. Mañana tiras R.K.T. Cambia tanto de género que parece ser mina de Kylian Mbappé. ¡Oh! ¡Oh! Y hablando de fútbol, este es el país de Messi, el fucking amo. Nunca se ha retirado el muy insano aunque lo vieron como un villano. Pero a él con 20 años, 12 lo ha jubilado. O sea que la tierra de Messi te ha humillado un cristiano. ¡Oh! History Freestyle Bars. ¿Le gusta hablar de fútbol? Atento a las líneas de fútbol. Me dijo un sabio, la gente masoquista buscará piedra en sus pasos. Por eso este ratón hay a la trampa y viene a morir despacio. Hay mar, platenses buenos y me ponen un payaso. Mejor hagan cambiazo. Él hace estructura pero mi boca palacios. ¡Oh! Yo tomo la pluma y ¡pum! Pájaros de mal agüero vuelan. Será mi muñeco vudú. Haré que las agujas del tic-tac duelan. Te taparás la cara y divala serás. Es que soy un cibor y divala serás. La gente tu cara no la ve sincera. Es que tú no te ves en el mercado, te ves en pasarela. Y si soy franco, Armani le dará pega. Y no te hará lío si dice la mela. No se hará lío si dice la mela. Despertará con el ortega rojo por buscar la fama pensando que es un ángel pero es una bruja que tu alma la rosa y la lleva. Y vengo de tierra chilena. Mi boca de pitbull me delata. Yo quería otro pitbull pero solo Vidal matas. Mi lápiz es un Ferrari de Vidal mata. Te apunto en la frente como un bravo arquero. Y con mi arsenal mando el existencialista al cielo. Le pongo el 9 en la espalda y ¡bam, bam! Sale fuego. Las alas me dirán el nuevo matador chileno. Round one. Fuerte ruido. Fuerte ruido para Ricto. Por favor. Vamos a escuchar. ¿Se escucha bien, guacho? Vamos a arrancar. Ok, vamos a arrancar. Cuando quieras. Ricto. ¿Cómo andas, perro, tanto tiempo? Hace una banda que no te vea ni por estos pagos ni por ningún evento. Me sorprende verte acá pero me alegra una banda y eso es cierto porque todos saben que tenemos una gran amistad y en que entre los dos hay mucho cariño y respeto pero la aposta es que pensé que no llegaba ni al aeropuerto porque me hablaron 20 chilenos diciéndome Nahue, Ricto no va a llegar nunca al evento. Seguramente va a inventar alguna de esas enfermedades como por ejemplo gripe, angina, neumonía o hemorroides en el recto y yo me quedé hasta jodido este tipo. Así que ahora si viniste bancate la toma y no te comas el cuento y sepas entender que es un show de entretenimiento. Así que antes de empezar quiero dejar en claro esto que hoy no te vengo a ganar vengo a demostrar que yo soy tu maestro. Yo soy tu maestro que se puede señalar tu... Ok, vamos a vol. Yo, yo. Este es el Ricto, Negue. El tipo G que se pensa que es mil flows pero ni ritmo tiene. El mismo nene que vive jugando a los jueguitos tratando de pasar el quinto level y de tanto jugar no te diste cuenta que te quedaste sin poderes en el micro, nene. Y tu exnovia me contó que te dejó por tener un micropene. Duele, Tito, duele que te vuele de este sitio. Vas a tener que rezarle hasta Benedicto 9. Muere el Ricto. Y no te salva ningún ser bendito cerebrito. Todo el hip hop sabe que sos meme en TikTok. Cuando rapea el Ricto se siente Techline, Ruched Men, una máquina del free y del rap super nerd. Al pedo tanta sabiduría si no sabés cómo seas, un fernet. Estoy rapeando contra Joel Mellado o contra Mark Zuckerberg. No, no, pero posta. Imagínense esto. Esta es la cara de Ricto cuando ganó su primer batalla. Esta es la cara de Ricto cuando se recibió de ingeniero. Esta es la cara de Ricto cuando nació su hijo. Ahora, amigo, yo te pregunto, ¿estás bien? O tu cerebro sufrió un boicot. Porque o tuviste una CB y se te congeló la jeta o sos un fucking robot. Tenés la cara dura, parecés un animal del zoo. Nunca te vi empatizar, vos sos el capitán Spock. Una de dos, decime ahora voz de una, que yo a tu chica le meto dos dedos de una, veloz. Tu voz es muda y acá el que duda es Buda de vos. Tu voz es nula y no se jura en la cuna de Dios. Hirst. Yo, listen. Destruyó tu coxis oh shit con un low kick. No estuyó tu show, Ricto. Life is too short, Brim. Shot kill. Trapper temble, que es rapper de first hit. No speak. Aunque la flashe, vos no sos Hawking. Estoy quemando gold. Green blonde, six in the morning. Escuchando off, Brim. D.V. y Mobb Deep. For real. My shinoda, for real. My shinoda, Bryce y Sean P. Pocos como yo, pero como vos un millón, B. Oh! Oh! Wow, wow. Y yo, listen. Porque este tipo es un ultra yuta, busca tuca, sos un junta pulpas, mucha ruta, pero nunca fluyen bumba, puta, su junta oculta, con la M en su puta, nunca, sos un umpa lumpa, y mi cruz te hace upa, cumpa. Oh! 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 Y yo soy mayor con Biggie Smallie, Puff Daddy, More Money, vos un topito de Toy Story, yo en el blog soy Tony Hawk, Top Rocky, Pop Shobby. Oh! 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 Estoy quemando hidroponi con licor, Molly, vos con colicos, como un alcohlico, un bobico, mico, sorry, estás de incógnito de poli, y este bobby tiene menos flow que el Toy de Lori Money. Oh! Ok. Ahora todos saben bien quién es el Ricto, uno de los freestyler más técnicos del distrito, pero tiene un trauma que lo persigue en cada sitio, y es que nunca tuvo flow, ese es el karma del loquito. Y te pasa porque no curtiste música de chico, negro vos no la viviste, sos un chiste, un triste tipo, y esto se lo dije al Ritter, pero él todavía es pibito, vos tenés 30, 10 de rap, y no tenés un puto disco, round 1. Oh! Shit! Fuerte el ruido para Now MC, por favor. Voy, 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 se escucha bien, se escucha bien. Cuando vos quieras, animal. Mirá, él aprendió de estructuras en batallas, yo de lecturas de primaria, soy de la tierra de la cuna de figuras literarias, soy de la cuna del freestyle, y también la cuna de estructuras, porque hasta hay moáis, él aprendió estructuras en batallas, yo de lectura de primaria, vengo de la tierra de figuras literarias, vengo de tierras de moáis, así que el literal en mi área, estructuras son cultura milenaria. Yo aprendí con Violeta Parra a cantar la rabia y amargura, y con Víctor Jara a decir la verdad sin censura. Ambos murieron por tortura, a Víctor lo mató la dictadura, y Violeta se mató porque nadie valoró su pluma, y no hay peor tortura que hacer arte como profesión en una nación que no tiene cultura. Pero acá, pero acá, tiene un séquito cada exponente, cualquiera es un inédito referente, pero parece que de toque tomó lisérgicos fuertes hasta ver enanitos verdes, porque me ha traído un auténtico decadente. Y yo quería un mundialista, pero al nove no quiso traer. Me sentí Charlie García, quise del nove, no piso caer. Mejor traigan al papo, que más gente que el indio atrae, o traigan al brillante y dos en sí, que yo soy más brillante sobre el Mike Fito Páez. Y ya que estoy de visita, mis golpes valen doble. Yo aprendí de Argentina, siempre visitas de Borges. Y eso que Borges quedó ciego, él no es ciego, pero no ve visitas y no le visita el nove. Mi clica tiene el respeto que le corresponde. Él es tarzán cuando gritan el monte, porque solo le dan atención cuando le corresponde. Es que él hace los temas como un trámite y listo. No transmite hip hop. En su grupo solo hay uno que transmite, papo, y transmite en Discord. ¡Oh, Dios! Y me habló de los discos. No eres más rapero por la cantidad de disco. Es por narrar la disco conformidad que has visto. Disco continuar el circo. Disco ordiar del trato indigno. Hacer hip hop para que la gente sea discola y en vez de pistolas agarre libros. Fuerte ruido para Ricto, por favor. Seguí tranquilo. Ese ruido es para vos, perro. Acá tratamos a los visitantes igual que a los locales y orgullosos de este público. Coe, aplauso para ustedes, papá. Eso es respeto, hermano. Muchísimas gracias. Cuando quieras, Ricto, seguí con tu rutina. Agarre libros. Hizo el multisilabic ritmo Kulji, Big Daddy, Big Pong. Así que no más cinismo, así mismos. Decirles pionero por rimar así hip hop es como hacer un Vaticano para un anticristo. Para bajar de tu ego necesitas alpinismo. Tú así circo. Yo activismo a mi ritmo. Tú haces reggaetón y trap. Yo sigo aquí mismo. Firma el Movimiento Chile y me volvió al disismo. ¡Oh! Chile me volvió al disismo. Deja el micro si no tienes nada que decirles, bro. Hay cadáveres y restos, cada 100 centímetros y este dispara en cada video con máscara de Killer Boy tiene más caras que un paralelepípedo. Él tiene un triángulo amoroso de Topapo y él al medio para estar en las radios y en el círculo rapero. Es como el Pentágono, solo quiere dinero. Si grabó en el triángulo, solo para ver senos. Pero nunca ha cuadrado el cateto en el duelo. Y yo en el cuadrilátero me volví McGregor. Le rompo el trapecio hasta dejarlo en el suelo. Me sumé a tu división y te volviste uno menos. Y no es tan gente, para ser sincero. Olvidó sus raíces para sentirse entero. ¿Saben por qué en esto me volví el primero? Porque hoy en día mi exponente vale cero. ¡Oh, Dios! Y estoy chato. Nahu y Brillante son gatos y no olfato. Critican freestyle todo el rato porque improvisando no tienen el don nato pero doy datos solo los conocen por papo y por el no improvisando en su cuatro por cuatro. Critican el freestyle y su formato hasta que de juez con Asier firman contrato. Firman contrato. Escupen la mesa ajena hasta que le llenan su fuck plato. Y el free va a ser un deporte hasta que Asier muera. Pero él volvió un deporte el hacer temas. El hacer temas. Y Chile es el país más rapero porque siempre cantaremos en micros y paraderos ya que ya sabemos que el éxito es pasajero. Es el país con más golpes nos levantaremos con más terremotos no nos mueve nada al suelo aunque ya aunque no seamos los liricistas que más ganemos con una mente sabia mensaje irradiaremos. Me volví un portavoz para cada guero. Él se volvió un machiste para ellos. Somos en el movimiento lo más original y no cambiaremos porque antes de vendernos como él nos daremos un tiro de gracia en cada huevo. Round 2. ¡Oh, Dios! Fuerte ruido para Richto, por favor. Fuerte ruido para Richto. Ok. Ahora sí. Ahora vas a tener que cerrar el ojete. Ok. Ahora voy a contar algo que hasta el día de hoy nadie sabe y es que Richto tiene más de un secreto guardado bajo llave. No me quería meter con tus cosas personales pero me veo obligado a contarles esta historia basada en hechos reales. Y hagan silencio, por favor. Es la historia de un argentino que estaba desempleado al borde de la quiebra en un momento complicado buscando trabajo día y noche desesperado sin tener para alquiler ni para comer ni un centavo. Y ahí es donde entra el Richto en esta historia. El gusano. Quizás fue por buena onda o porque supuestamente era su hermano. Le dijiste a esa persona que pida dinero prestado, que compre los pasajes y que vuele con su hijo y su mujer a Santiago. Entonces el argentino puso manos a la obra. Pidió el dinero prestado y ni un centavo más le sobra. Esta era su última carta, era su última maniobra. En busca de una nueva vida se fue directo para la pobla. Y vos, Joel, le dijiste con estas palabras textuales venite que yo te consigo laburo en el restaurante de mi tío, de camarero, ayudante de cocina o de comensal. Le dijiste cualquiera de esos tres supera el sueldo básico en Argentina real. Así que venite acá en Chile que yo te banco acá en la capital. Y llegó el día que el argentino llegó al aeropuerto y estaba ricto esperándolo con la misma cara de siempre. O sea, jamás contento. Hasta esto marchaba todo bien pero a las pocas horas de esto les presentó una familia a los argentinos desconocida para ellos hasta ese momento. Entonces ese día se fueron a dormir a lo de esa familia en San Ramón y eso que ricto había dicho que tenía en su casa más de un colchón y ahí es donde empezó lo raro de toda esta cuestión es que recién era el primer día y vos ya no cumpliste lo que dijiste en la conversación. A partir de ese día a partir de ese día guacho qué gato que sos mirá te lo digo así porque sos un gato a partir de ese día no contestaste más el tubo ni mensajes ni llamadas ricto te quedaste mudo todavía no entiendo por qué te hiciste el pelotudo lo dejaste a la deriva sin hogar y sin laburo y el argentino solamente confió en vos le dijiste que en Chile tenía futuro pero te borraste al toque como un ladrón de seguros pero todo en esta vida se paga yo te lo juro que el karma de verdad existe y ahora yo soy tu verdugo le dijiste y ahora yo soy tu verdugo y yo yo soy tu verdugo fuerte ruido para no que por favor ahí vamos ahí vamos le hubiera sido sincero pero no sos un careta y si tuviste si tuviste un problema le hubieras cantado la neta le hubieras dicho la verdad sin rodeo ni tantas vueltas pero hasta el día de hoy no recibió ni una respuesta a pesar de esto el argentino pudo avanzar durante el año rapeando en el metro se ganó el respeto y el mango gracias a Maxi y a la familia Zapata que lo ayudó sin pedir nada a cambio un amor para la gente de San Ramón el barrio silencio silencio por favor y todos saben bien lo difícil que volver al inicio y balcarte las miradas la presión y los prejuicios y aunque parece imposible como dejar esos vicios negros acá todo es posible con esfuerzo y sacrificio a pesar de estar al borde del caer al precipicio el argentino pateó las calles de Santiago entre casas y edificios hasta que un día entró una barbería que estaba de servicio y le enseñaron desde cero este placentero oficio y ahora sí sos un gil guacho porque le pintaste un mundo de maravillas y por cagarte en sus sueños ahora yo soy tu pesadilla y ahora vos vas a tener que pedirle perdón de rodillas para que todos sepan que del argentino que hablo en esta historia es mi hermano el Brillant ¿le va a pedir perdón? ¿no le va a pedir perdón? ¿sabés que sí? ¿sabés que sí? y seguramente ahora vas a volver a tu casa porque te conozco de memoria guacho vas a ir a la compu como un bot que sos y vas a decir Brillante se lo buscó solo yo no tuve la culpa mejor mirate al espejo y decite ¿de verdad soy tan forro? hacete esa pregunta y no voy a hablar de todos los chilenos porque generalizar a mí no me gusta pero vos terminaste siendo un sorete y un terrible hijo de puta ¡round 2! fuerte ruido para Nahue por favor mira cuando viajó Brillante me separé y tuve una inestable pega mi abuela murió ¿cómo voy a hacerme rot? yo era responsable de otra persona bueno me separó en la cuarentena no le importó que mi abuela de Alzheimer muera competí con mi hijo en la sala de espera y no dejé de darle guerra a pesar de grandes temas así que antes de criticarme perra aprende del más profesional de la escena yo no me puedo hacer responsable por lo que le pasa al brillante y thank you el Deto me pasó el micro y me dijo Tomas Alva Edison él solo roba ideas y las patentes Tomas Alva Edison cuando mirabas el hip hop como al fuego el cavernícola yo era Nicolas Cage con el fuego en la mandíbula soy Nicola Testa tengo bobina interna y él a la gente solo la ilumina con linterna su mente es un panel de energía externa depende del brillante para que su bombilla aprenda y en las tocatas se saca prendas y se cree un malo deslíderín sexy y es más feo que una riverie selfie mejor hace click en el linkedin y métete al mcdonald solo así tendrás un buen delivery de MC nahue MC nahue MC se cree negro como la epidermi de Eddie Murphy y es más blanco que un hijo entre Jim Carrey Katy Perry se cree gánster se cree gánster como 57 y Jay-Z con un arma semi se dispararía a la pelvis como el free and imbécil de Slim Shady y hablando de Slim Shady te crees gringo lo sé admite que eres argentino de una vez es tan tontito que le pone a temas y discos en inglés give me the money so fresh up fake what do you say son tus letras o no su fácil letra es spanglish e inglés quiere cambiar de camiseta como David Treseguet en vez como David Treseguet en vez de inspirar a gringos como Spinetta que hizo que le copien su disco hasta Eminem a otro de sus discos le puso oxymorón de alias y nunca hizo esa figura literaria te enseñaré de oxymorón y antítesis que son ideas contrarias sus principios buscan los fines de lucro y su falso sus principios buscan los fines de lucro y su falsa labia muestra un real tonto se alejó de sus raíces esperando fruto quiere llegar lejos pero en un circuito corto este se volvió su placentero dolor su maquillaje gángster muestra un cobarde rostro caiste tan bajo al creerte superior que tu techo nunca deja de tocar fondo y yo sé que los gritos de tu infancia te susurran su violencia tierna pide abrazos de ayuda mi hambre de victoria me llevará a la gula y querer comerte el mundo te matará de hambruna sé que te ensordece el silencio de la gente y este instante corto será tu eternidad tengo que matar a un muerto viviente que vino a la guerra a descansar en paz te cuesta tanto dar moraleja expresar dolor amor o queja llegar al corazón y no quedar solo en la oreja que lamentable que para creerte alguien invertes un personaje del cual te alejas el cree un asesino de masacre porque se le caen las tejas parece que el rap gángster en su materia gris se le da steja porque tu quieres ser un clon delicia y escabiar y mi letra es una delicia escabiar el quiere que le grite el quiere el quiere que le grite todo el planeta rockstar y yo hacer pensar con mi letra para en planeta rockstar y para terminar voy a hablar de su grupo perdón Achu Achu importa del extranjero y le importa más su familia por ella hasta deja el juego Juani es gran cocinero y por su familia siempre tendrá huevos Brillant corta el cabello hace una secta de barbero por sus hijos corta su carrera de rapero pero Nahue no tiene hijos ni pega y es treintañero solo vive del gran sueño de vivir de ser rapero eres el protagonista de avatar piénsatelo amas más tu personaje que el mundo verdadero y para terminar ya que vienes de la costa ten tu tierra a la vista que aparte de mundi somos tercer mundistas ya borré del mapa a mundialista de todo ya conquisté Argentina así que el mapa mundi a lista round 3 fuerte ruido para Ricto por favor que vino solo desde Chile a representar acá sus rimas fuerte ruido para el compañero muchas gracias estás enojado ¿qué onda? ¿ya terminemos? ¿te toca? ¿puedo empezar? round 3 ah te dejo de un poco pero no veo a nadie amigo ¿dónde está tu club? seguramente vendiendo hamburguesas de hummus o trabajando en una fábrica de zugus remolesta se nota negro que no te quiere ni tu club sos falso el tipo menos amado vudú vos sos más malo que el lupus te quiebro con mi kung fu rapper de youtube tu rap es básico como hacer un cuscús mi rap es clásico como campera fubu yo represento a la nación Zulu me quedé guacho escuchando gurú y salí del under como el tucu en cualquier barrio de Argentina suena popo y allá en tu barrio por la esquina suena el bluetooth voy a enterrarte vivo bajo tu room hasta que quedes muerto tu rol voy a pichar tu cuerpo con un muñeco vudú mando tu cuerpo para Tulum vas quedándote sin tu luz ya perdiste Rictor you lose ok listen tu clan Demetric de Tristan es triste rapper Tetric hip hop electric de Stripat tu click de Transcentrending mis tracks van trading trading cara haciendo travel tracking mis parso como el cristal de Breaking Bad it's crazy ok 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 mira escucha está divertido en tus últimas FMS vamos en tus últimas FMS hubo algo que me pareció muy loco y terrible y es que tenías la voz rota y eso hizo que tu participación estuviera fuera del foco visible fuera del foco visible ya que tu ya que tu garganta te está pidiendo a gritos roncos que un poco la auxilies apurate y anda al médico porque estás a un blue label de convertirte en el coco vacile es un elixir es un elixir perdón ok 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 como decía ok hermano ah si ahora el ricto que chupe que chupe es tan boludo que a la ensalada de papa le pone ketchup y al mate le pone chuker al ferné le pone pepsi y encima se hace un buche y cuando ve cuando ve un pibe en la calle robándole a un viejo dice este salió de cruche no entiende nada pero tranca amigo tenés que estar contento no te me deprimas campeón por lo menos tenés con mi clica más de una colaboración así que guacho ponele garra y ponele corazón y encima repiola amigo te nombré en una canción ah no pará estrictos somos no como el ricto mono todos los ritmos domos me incorporo a tu pipito lo mato si frito en el quinto tono pinto el colo yo me distingo mono solo pico todos los yo a tu ejercito de tipo lo mato de hip hop bobo ok 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 yes sir ah fake MCs KO KNA en el ring Jason Rapido del beat face off soy el MVP cake one king con del mic pro MC king corte prince estoy en la skill golpe click estoy in the street smoke the cheese ok negro y para terminar guacho porque el tercer round ya se corta te va a decir algo lindo vos sabés que te quiero a pesar de todo lo que le hiciste Brian guacho sabés que te quiero gato mierda espero amigo posta que te rescate guacho que te rescates uff la prima del wolf boludo que onda no la sacaron todavía boludo no sé no sé quién es la que está bokeando no la veo qué locura boludo no la detecto no la detecto no la detecto sigue siendo la misma persona gente si sigue siendo la misma persona tranca tranca strike 2 eh strike 2 por favor amigo por favor calmala por favor que acá rapean los pibes bueno guacho vamos a terminar ahí te escuchan si por favor te lo pido la dama se corta te pido por favor que te rescates estás desperdiciando el tiempo y tu talento estás loco de remate tanto yo como todos los que estamos acá sabemos bien que sos un gigante así que ahora espero que después de esta batalla vayas a tu casa te compres un par de pistas y te hagas un disco bien rapper round 3 fuerte ruido para los pibes por favor fuerte ruido para Nahue MC fuerte ruido para Ricto los invitados por favor por este lado Nahue Ricto si alguno se siente mal trajimos un doctor acá también así que estamos bien eh perro vos sabés muchísimas gracias a todos por el aguante los dejamos con el barba amigo por favor dale